¡Hola! Bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día vamos a hacer unos hongos portabelos deliciosos y súper fáciles de hacer. Y como siempre les invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y enciendan la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Y lo primero que haremos es quitarle el tallo a los hongos. Pueden usar pequeños o grandes. Y los vamos poniendo en un colador para luego lavarlos y quitarle la tierra que tengan. Y luego los dejamos escurrir unos minutos. Una vez ya hayan escurrido los ponemos sobre una tabla y los vamos marinando con sal y pimienta. Luego ponemos una planchita a calentar y cuando ya esté caliente ponemos los portabelos. Le agregamos un chorrito de aceite para que dore y fríen los portabelos. Luego que haya dorado de un lado le vamos a ir dando vuelta y esperamos hasta que los portabelos desprendan el agua que tienen. Luego que los portabelos hayan desprendido el agua, los vamos a ir quitando el agua y los vamos a ir poniendo en un contenedor apto para hornear. Ya cuando tengamos todos los hongos en el payres les vamos a ir poniendo pesto a cada uno. En la cajita de información o aquí en la esquinita arriba les aparecerá el enlace para que puedan ir a ver el pesto que yo tengo en este canal. Luego le vamos a poner queso del que ustedes desean. Yo le estoy poniendo queso mozzarella. Luego lo llevamos al horno precalentado a 350 grados Fahrenheit por unos 25 minutos o hasta que el queso ya haya derretido. Y aquí también les muestro los portabelos grandes. En estos portabelos sí que no le puse queso mozzarella, le puse de otro queso. Por eso les digo que ustedes les pueden poner el queso que ustedes desean. Una vez el queso ya haya derretido lo vamos a dejar que enfríe un poco y los vamos a servir con la comida que ustedes deseen. O incluso si hacen los portabelos grandes los pueden sustituir por un trozo de carne. Espero les haya gustado esta receta. Así que háganmelo saber con un like y no olviden de compartirlo con sus amigos y familiares. Y también de seguirme en mis redes sociales. Aquí en la cajita de información les dejo los enlaces. Nos vemos en el próximo video.